Atención porque los Polo estamos en Fornite, otra vez. ¿Qué estilazo tiene Evan, eh? Míralo. Bueno, pues nada, vamos a echarle, ¿no? Una partidita, a ver qué tal nos sale. Lo haremos lo mejor que podamos. ¿Chicos, listos? Sí. Arreando. Y si quieres apoyarnos en este juego, cuando hagas una compra en Fornite, puedes usar nuestro código de creador. Los Polo. Todo junto. Yo voy al barco. A ver, tiro esto por aquí. Ya me va bien. Una caja de gelandia. ¿Dónde habéis caído? En el barco. ¡Uh! Madre mía, voy para allá. ¿Hay más gente? De momento no hemos encontrado nadie. Sí, yo he visto a alguien que me lo he cargado. Ah, vale. Así que no quiero que te lo he cargado un poco. Se oye por ahí. Se oye por ahí pelea, ¿no? Vale, pero me los estoy cargando. Tranquilo. Yo es que no tengo armas ni nada. Aquí tengo a alguien delante. Pero tío, mamá, que yo ya me he hecho skills. La he derivado. Vale, Maribel, muy bien. Muy bien. Ayudadme con ese. Maribel, cuidado que hay uno ahí, ¿eh? Hay uno ahí. Vale, ya está. Ostras, debe ya estar fastidia de vida esta persona. Porque vamos. ¿La he matado yo? No, digo la otra. No llevo nada, ¿eh? Ahora estoy súper chetado. Pues yo no tengo nada. Si quieres te doy cosas, ¿eh? ¿Eh? Si quieres te doy cosas. De momento me voy a poner escudo. A ver qué tienes, Dani. A ver si encuentro algo por aquí, porque no tengo nada. ¿Nos vamos? Bueno, espérate. ¿Estás en el coche? Sí. Y os estoy esperando. ¿Qué es esta cosa? Yo también voy a coger este. Vale, lo que tú quieras. Vale. No veo el coche. Raques, subiros. En alguno de los dos. Pero tío, tranquilos. Es que... Tíos, vais acelerados. Si la niebla viene... Vale, pues me voy yo. Yo me voy, ¿eh? Pero si la niebla... Pero si tenemos el círculo aquí al lado, tíos. Ya, pero es que hay que irse. Vale, vale. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde tenéis el coche? Aquí están. Dentro del garaje. Vale. Yo llevo... Mejor... Un equipamiento basura. Y le tiro. Vale, pero pilla el turbo ese, ¿eh? Que no hace falta que ya tengo otro turbo. Bueno, ya estamos. Ya estamos dentro, ¿eh? Vamos a salir de la siguiente oleada de la niebla. Vale, venga. Eso es lo primero. ¡Aquí hay peña! ¡Aquí hay peña! ¡Que nos atacan! ¡Dani, aparta! ¡Que voy a atropiarlos! ¡Hay un Mr. Beast! ¿Un Mr. Beast? ¡Ah, me lo he parado! ¡Aquí hay peña! ¡Venga! ¡Papá! ¡Yo estoy curando! ¡Madre mía, qué malo soy! ¡Que no le tiréis! ¿Dónde está? ¡He atropellado! ¡Chicas, chicas! ¡Esperad! No hace falta hacer esas tonterías, ¿eh, chaval? Vale, vamos. Vale, mamá. ¿Ya está? ¡Coge! Oye, la pistola regía esta, tío... Yo soy muy malo con esto, ¿eh? Pero bueno. ¡Pues cámbiate lo que quieras! Pero bueno, vale, vale, vale. ¡Vamos a salir de la nieve! Cuando quieras subes, Dani. No, conozco yo, papá. ¡Eh, eh! He visto allí llegar lo de Iron Man. ¡Qué mal! Vamos para allá. Habrá que ir a pie, mamá. Vale. ¿En serio? ¿Nos acercamos nosotros a lo de Iron Man? ¡A un piradax! Creo que vamos a llegar un poco tarde. ¡Da igual! Al menos intentaremos... ¿Dónde está? ¡Pusárganos al meje! ¿Dónde? Estaba por aquí, ¿no? Ah, está allí. Está allí, está allí. Lo veo. ¡Buah! Vamos a llegar tardísimo. Pero si ya lo han cogido. Ya lo han pillado. Pero a lo mejor las sobras... Hay cosas buenas. A lo mejor... Las sobras... Hay las sobras. Sí, lo que deja la gente a cambio de lo de... Las botas y los guantes. ¿Tú qué crees? ¡Ostras! O sea, hay peña, hay peña, hay peña. Hombre, claro que hay peña. Claro. ¿Y a tú quién te crees? ¿La oís? Ah, pues... Pues sí, había... Esa música la oís. Vale, tíos. He pillado el equipo de Iron Man. No, mamá. Mamá, sálvame. Que ya tengo todas las máquinas de guerra. Mamá. ¿Ven aquí? Voy a ver si veo... Voy a por... ¿Qué te pasa? ¿Te han matado? ¿Evan? Sí, pero... Tengo las cosas que hay en el mano. Vale. Bueno, tengo la máquina de guerra. Voy para allá. Vale. Vale. ¿Cómo estás? ¿Te han salvado? Sí, 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 sí. Eh... ¿Os ataca alguien? Allá hay gente, así que... ¿A dónde? O sea, en lo de máquina de guerra. Esto se me acaba la potencia, eh. Hay que irse. ¡No! ¿Qué? Soy yo. Tenemos que irnos, venga. ¡A poco, vámonos! Hay un coche. ¡Larguémonos! Y a mí no me hace falta coche. ¡Jo, jo! A ver... No veo nada, tíos. Ni a nada, ni a nadie. ¡Jope! No encuentro nada de escudo. ¡Me la largo! Papá, ¿tienes alguna cosa de escudo? No. Sí. ¿Pues me la das? Sí, claro. ¡Ostras! ¡Chicos, corren! ¡No! ¿Ahí hay gente? ¿Dónde? Que no. ¿A dónde? Se está muriendo. ¿Quién? ¡Ostras! Tienen las cosas de Dinamon. Chicos, corred. ¡Corred! ¡Dani, espera! Sube. Papá, tenemos que irnos. ¿Pero a dónde? Pues porque ahí... Bueno. ¡Baja! Vamos por aquí. ¡Ah, papá! ¿Que tú tienes eso? Yo sí. ¡Ostras! Estamos chetas, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, tío? No me estoy enterando de nada, tío. Cuando llegue el momento de pelear con alguien es que no me voy a enterar de nada, tío. Como un canelo aquí. ¿Puedes venir donde nosotros? No sé qué tengo que decir. Pero ven aquí. No se puede. Ah, no. Es verdad, solo se puede. ¿Esto qué es? Granada de choque. ¿Qué es granada de choque? ¿Qué es? Esa no te la tires. ¿Por qué? Ah, que no me la tire. Hombre, no. Es para tirársela a otros. A mí no. Vale. Es que hay unas que hay buenas. Vale, larguémonos. Vamos a ir de forma sigil. Sigilosa. De manera sigilosa, va. Mira qué bien sigiloso va a llegar. Sí, bueno, da igual. Yo puedo volar. ¿Y yo? Claro, vosotros sí. ¿Y los demás qué? ¿Que subes a cuesta, Maribel? Que será un poco difícil. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo comer? Como lo estoy a tope. Maribel, comete la tarta. Si no puedes es que no te da falta. Hay que largarse. Que nos pilla la niebla. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Y Dani? Ah, Dani ya ha salido ya corriendo como un galgo. Va, hombre, papá. Maribel, tú ve corriendo. Sí, como sea. Nosotros vamos con esto que vamos más rápido. Para, para, Manuel. Vale. A ver. Se están dando por ahí delante, creo, ¿eh? ¿No? Pues que se den. Uh, se están dando por ahí. Voy a ver si me toco un poco de fuerza. Oh. Voy a tirar las granaditas estas. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Vale Creo que están fundidos todos aquí Hay uno, ¿eh? ¿Qué no? ¿Dónde? Porque me ha disparado a mí, dentro de la casa ¿Dentro de la casa? ¡Ay, lo tengo aquí! ¿Dónde, dónde? Me está disparando ¿Dónde estás, Maribel? Aquí no sé ni dónde disparar, ni nada Vamos a ayudar a Maribel ¿Dónde estás? Yo lo siento, pero no Aquí, aquí Maribel, ¿qué te atacan? Me atacan, sí Claro que me atacan Vale, ya está Ya está Lo que yo he hecho Maribel, el escudo ¿Te hace falta a ti? A mí, un poco Vale Maribel, píllate todo lo bueno que hay allá por ahí Sí, ya, ya ¡Eh, eh! ¡Ay! ¿Quién lo ataca? He fundido a una persona Yo, eso y yo Ah, vale Vale, ¿qué? Vale ¿Qué hacemos ahora? Pues Ir hacia la zona Vale, pues vamos Eh, chicos Si alguien tiene el escudo Que me lo dé ¿No tienes? A ver, no tengo Tío, Evan Tengo el medio Hay que irse ¿Pero dónde estáis yendo? Aquí hay un escudo, Evan Bueno, me lo llevo ¡Ostras! Que hay que irse, tíos Que nos pilla la eso Corre con tus botas Yo sí Yo sí Voy, voy, voy Vale, tíos Entramos enseguida Vale, papá Te veo Dame Dame el escudo Ahí hay unos pe... ¡Ostras! Que le están dando a Dani ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Se ha escapado Mamá, le ha cogido el chip ¡Papá, le has cogido el chip! ¿Has cogido su chip? ¿Lo he pillado yo? Sí, lo has cogido tú Ah, vale, vale ¿Se ha escapado el pavo ese? Sí, el pavo ese se ha escapado Pero no es importante la vida de Dani Papá, me sale a furgoneta Sí, fíjame Vale ¿Dónde está? Que se va a agrandar el área un poco ¿La furgoneta está por qué? Vale, voy Por ahí, ¿eh? Síguelo Está en la niebla Pero no tendrás que... ¡Está el pavo, el pavo! El pavo está El pavo está ahí Vale Ah, eras tú No, como que el pavo No, no, hay uno ahí, ¿eh? Hay uno ahí, está Dale, dale, dale Vale, ha caído, ha caído No, déjalo, que alguien me cure mientras Espera, ¿dónde está? Aquí Vale, tú mueres Vale, cojo esto Dejad los guantes de Pandora que eran míos Sí, sí Tú vigila, que vigila por si viene alguien Evan Vale, vigilo, vigilo Maribel, ¿estás viva? Alguien me dé algo que no voy a perder No, he caído, estoy Voy de rodillas Voy con papá Voy con... Eh... Hay que revivir a Maribel Sí, mamá, te revivo Eh... Aquí tienes... Está ahí, está ahí Espera ¿Qué? 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 ¿Está ahí? ¿Qué? Un pavo Voy ¿Dónde? Vamo, tranquilo, eh Lo tuyo será rápido y doloroso ¡Vamos! 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 ¡Bailetito! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Eh, por fin Esta vez sí que hemos jugado medio bien No, hemos... Yo por lo menos Hemos jugado todos bien ¡Vamos! 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 Muy bien A Maribel le ha salido bien Eh... Bueno, estrenar el vestidito este Y a mí también El de misterio Misterio De los polos Que oye Al final Hemos conseguido ganar Eh... Yo la verdad es que no me he fijado Ni cuánta gente quedaba ¿Sabes? No me he fijado Yo digo Vamos a hablar a Maribel Y de repente Victoria Magistral No ha estado nada mal Bueno Pues dejadnos un montonazo de likes Y nos veremos en otro vídeo de Fornite Porque este Se acaba ya Adiós Adiós Ya está disponible El tercer libro De los misterios de los polos Atrapados en el museo ¡Shh! Que no te oiga la momia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!